Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El día de hoy quise hacer un tutorial así normal de maquillaje porque ya tenía muchos vídeos en donde explicaba cosas y decía tips y técnicas y dije ok ya necesito sentarme, poner música, maquillarme, algo más chill y más terapéutico para mi persona. El día de hoy hice un look súper natural, algo como meh, ustedes entienden, así como que meh. Tengo una aplicación que se llama, no sé cómo se llame, no sé cómo se pronuncia, se escribe Pantone, pero no sé si es Pantone, 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 algo así como más mamoncito. La verdad no sé, desconozco cómo se pronuncia, yo le digo Pantone, si estoy mal, corríjanme. Ok, entonces la aplicación es esta que se llama Pantone o Pantone o como sea. Me metí a donde dice colores y aquí nos manda a Color of the Year. Entonces nos dice todos los colores que están de moda en este 2018 y este es en el que yo me inspiré. Ay, gracias Dani por salir en mi vídeo. Combinaciones de los colores que pueden, que puedes usar con ese rosa cuarzo. Bueno, el look fue inspirado en este color y no quería ser como algo así como que súper rosa. Ah, bueno, y aparte el look fue inspirado, no recreado, pero inspirado en dos imágenes que vi en Pinterest. Los guardé en uno de mis pines, en uno de mis tableros, perdón. Tengo unos tableros que se llaman Make Up Ideas y ahí voy guardando las fotos de donde me estoy inspirando o donde me llegué a inspirar para hacer looks. Si quieren ver mis inspiraciones pueden seguir este tablero. Esto realmente casi ni cuenta como tutorial, o sea, fue así como que me estoy maquillando y decidí grabarme. Si les gusta este vídeo no olviden darle un like, una manita arriba, comentar qué es lo que quieren ver en mi canal, compartir este vídeo y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter y también en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Ok, entonces con la paletita Dare to Create 39A de Morphe vamos a tomar el tono Bare. Yo preparé mis ojos con base, entonces vamos a sellar la base. Después vamos a tomar el tono Create, pero así de que es súper poquititititito porque si son súper pigmentadas estas sombras, entonces queremos sólo un color rosita. Después con el tono Thunder voy a pasarlo por toda la línea inferior de mis pestañas para dar un poquito de color y dar esa apariencia de un ojo más abierto. Ahora con la paletita Golden State of Mine de Colourpop voy a tomar el tono Drizzle para aplicarlo en todo mi párpado móvil. Lo aplico con mi dedito porque da mejor resultado, es más brillosito. Después voy a tomar el tono Girlfriend y voy a humedecer un poquito la brochita en donde lo tomé para que deje exactamente el pigmento donde yo lo quiero y que sea más brillosito. Lo aplico en el lagrimal y en el arco de la ceja. Sin embargo, aquí es donde me dejé llevar. Apliqué también este tono Girlfriend en el centro de mi ojo porque me gustó mucho cómo se veía. En cámara no se nota mucho pero es un poquito moradito. Después voy a tomar Pay the Piper que es también uno así como azulito extraño y lo apliqué en el centro de mis ojos y solo difuminé un poquito las sombras. Ahora por la parte inferior también apliqué Pay the Piper que era como el remanente que tenía el dedito entonces para no gastarlo pues. Enchinamos pestañas y en esta ocasión voy a abrir por primera vez mi muestra de una máscara de pestañas de Chanel. Es la Dimensions de Chanel y es una muestra bien así como súper pequeñita y tititita. La verdad no me esperaba eso. No sabía cómo venía el empaque. La apliqué y todo como normalmente lo hago pero no se me hizo así como que la gran cosa. Después apliqué en mis labios Secret Kiss de Diamond Beauty. However no me encantó la verdad. Entonces me lo quité y apliqué Promise también de Diamond Beauty. Es que el otro se me hacía como que estaba too much. O sea era too much rosita. La verdad las pestañas no me encantaron entonces las volví a enchinar así maquilladitas y le di otra pasada con Mercury Glow de Kegel Javive porque descubrí la verdad que el rímel de Chanel no me dejó las pestañas como muy paraditas. Este es el look de hoy. Realmente fue algo súper sencillo como solo me pongo cositas, algo muy rápido de hacer. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye bye.